3, 2, 1, silencio por favor, acción La forma de encajar, sin tener que vender Inocencia, sueños, mi forma de pensar La vida no es lo que yo imaginé Me encerré en mil esquemas, borré mis ideas Y a todo tu gusto me supe moldear en mentiras Dejé yo a mi alma a creer Sé que nadie recibe lo que se merece Y la vida no es más que un constante luchar Ser diferente con la gente Que te buscas solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente Que como tú está cansado de luchar y que siente Que entre un beso y un sueño de nubes a suelo la vida se va Que entre un beso y un sueño de nubes a suelo la vida se va Hoy día desperté entendiendo que Que la vida es un juego Y que a veces se pierde y se gana también Y por eso recé a los santos Pa' que no me dejen perder La esperanza y la fe y en mí siempre creer La vida no es lo que yo imaginé Sé que nadie recibe lo que se merece Y la vida no es más que un constante luchar Pero no pienses que ya no hay nada que hacer Aunque sean ya 30, 40 o 50 Hay caminos y un chorro de amor para dar Ser diferente con la gente Que te busca solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente Que como tú está cansado de luchar Y que siente Que entre un beso y un sueño de nubes a suelo la vida se va Que entre un beso y un sueño de nubes a suelo la vida se va Con la gente que te busca solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente Que como tú está cansado de luchar Y que sienten Que entre un beso y un sueño de nubes a suelo la vida se va Con la gente que te juzga solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente Que como tú está cansado de luchar Y que siente Que entre un beso y un sueño de nubes a suelo la vida se va Que entre un beso y un sueño de nubes a suelo la vida se va Entre un beso y un sueño de nubes a suelo la vida se va